Buenas tardes, venimos al ciclo de diálogos de escritura. Carlos Bataglini junto a Isaskun Legarsa, evidentemente no soy Isaskun Legarsa. Ha habido un problema sin mucha importancia pero agudo de salud y no ha podido acudir a Isaskun. Y vengo en su nombre, ya que conozco a Carlos y además he leído su libro, cosa importante para poderlo presentar. Y nada, bienvenido y vamos a empezar un poquito a introducirnos en el autor y en su obra. Que creo que aunque me imagino que bastante de la gente que está aquí ya conoce a Carlos Bataglini, creo que por lo menos en prosa, ¿no? En poesía, no sé si te conocen. Bien, bueno, vamos a empezar. Permítanme que me pongan los ojos de leer. Leé un poco la introducción para colocarlos en el espacio vital de este libro. Carlos Bataglini, lanzarote en 1976, se licenció en ciencias políticas y sociología y fue miembro del Servicio Exterior de la Unión Europea. Columnista del país y medios internacionales, abandonó su carrera profesional para volcarse en la literatura. Su primer libro, Me voy de aquí, Nazari, 2020, fue el más vendido de autor canario en la feria del libro de Las Palmas 2020 y cosechó un significativo éxito de críticas y ventas. Otra joguera supone una profunda incursión poética que ya ha recibido un importante reconocimiento general. Carlos Bataglini fue finalista en el tercer certamen de relatos Pérez y Taibilí, Toledo, y seleccionado por la Residencia de Artistas Arteles, en Finlandia. Bien, los que conocemos a Carlos ya lo conocíamos por su libro de relatos, un libro donde juega de alguna forma con una especie de respiración de ardentía, como diría Luis Rosales, después hablaremos un poquito para dimensionar el libro y comentaremos este término de ardentía para compararlo con el de este libro. ¿Sí te parece bien? Ahora vamos un poquito a irnos introduciendo. Yo cojo mi escaleta porque es mejor para no perdernos. Este libro que vemos aquí es de Editorial Nazarí, Otras hogueras, versos de queroxeno y cristal. Carlos Bataglini. Sí que hay algo queroxénico en el libro y sí que hay algo de cristal. No solo en la transparencia de una ventana o un vidrio a través del cual se ve, sino de un cristal que corta. Lo iremos analizando y desglosando en los versos. Espero que me deje y que no me castigue mucho al final. Realmente como escritor de narrativa, que hablaremos ahora, es interesante. Y en su poesía tienes un punto, aquí dice que nos propone un viaje distinto y una experiencia de lo más singular. Un periplo necesario dentro de las fronteras imposibles de la vida y los elementos que lo circundan. Carlos Bataglini ha escrito un libro donde la poesía respira. Una obra deliciosa. Eso dice Jesús Urseloy, finalista del Premio Nacional. Otras hogueras nos lleva de la mano hacia dos emociones básicas. En todo buen libro de poema, la certeza del viaje inmóvil y la capacidad de empatía asombrada con el sujeto poético. Yo creo que en este libro, Carlos, vamos a empezar a entrar en materia. Así como en el libro anterior de prosa y de relato humanizas imágenes con las que tú empatizas, de alguna forma, y eso quiero que me lo vayas contando, a mí me dio la sensación cuando leí el libro que el personaje principal en la mirada eres tú. Unas veces Carlos y otras veces a lo mejor personajes soñados o deseados. Pero siempre se habla de una pérdida en el retorno. Es un poco como la condena de Sísifo, pero Sísifo cae de la montaña y vuelve a tener que subir la piedra. Aquí no. Aquí lo que existe es un retorno a una imagen que no se corresponde nunca con lo que uno desea ni con lo que uno creía en el pasado. O esa es mi sensación. ¿Qué me dices de ese tema? Bueno, antes de nada, dar las gracias a todos los que han venido. La verdad es que, como el año pasado, es un placer estar aquí en Tenerife, con más gente incluso de la que vino en julio pasado. Así que gracias a todos y todas. Dar las gracias a Roberto, a Isascun, aunque no esté, a la librería de mujeres por la iniciativa y el ciclo de diálogos de escritura y, por supuesto, al TEA. Sobre otras hogueras y tu último comentario sobre la imagen. La verdad es que al final... Sí, hay un poco una sensación de una ironía a veces cáustica, querocénica, lo cuentas en un retorno a un bar, por ejemplo, lo cuentas en cómo supones y creas una memoria inexistente de cómo sería introducirte en ese bar en el que nunca quisiste entrar y cómo la respuesta de la realidad nunca se ajusta al deseo o a la imaginación de uno. Eso sucede siempre que uno regresa a un sitio. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre, creo? Creo que a ti te pasará lo mismo, seguramente, cuando escribes. Es todo una consecuencia, más que una intención. El libro parte de un impulso, además, muy mínimo. O sea, concretamente fue en Fuerteventura, en el Cotillo, donde viví 15 meses. Y un día estaba en una cafetería, hoy no voy a decir el nombre, a veces lo he dicho, por si acaso, que esto se graba, y escuché una conversación entre el dueño y su mujer. Una conversación completamente anodina y sin ningún tipo de sustancia poética aparente. Pero no sé por qué, al llegar a casa, lo trasladé al papel y lo escribí. Lo escribí a mano, puse ahí una especie de esbozo de poema. Y esa fue la primera piedrita inintencionada de lo que luego sería otra joguera, dos años después, más o menos. Bueno, yo creo que esa conversación la escuché en 2018. Y yo al principio, la verdad es que si te soy sincero, a veces leo reseñas de libros de poemas y me pierdo completamente. Entre el yo, el otro yo, que si la mirada... Y no es que me guste o rehúya el debate técnico poético, porque me encanta el debate técnico literario y todos los términos filológicos y todo eso. Pero a veces yo creo que, como te dije al principio, la teoría nace después de una intención abstracta, sin intención, y luego le ponemos la teoría. O sea, al revés que el libro de relatos, que quizás había más diseño, más objetivos, más resultados. Aquí fueron impulsos abstractos que al final, y todavía a día de hoy, creo, están tomando su propia forma. Una especie de bebé al que le van creciendo las extremidades. Y la teoría viene después. Como dices tú, tú has elaborado ahora una especie de comentario teórico que me gusta, me llama la atención, me sorprende. Pero a veces yo mismo me sorprenden los comentarios ajenos de mi obra. Porque la verdad es que, en principio, intencionadamente no. Pero claro, después hay un subconsciente ahí todo el rato funcionando y creando. Y que la mayoría de las veces, además, es más valioso que el propio artista. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito. Ya has contestado un poquito a qué se va a encontrar el lector en este libro de poemas. Y si no has terminado de explicarlo, me gustaría que lo terminaras de explicar. ¿Y por qué Otra Joguera y no Otro Título? El otro día me preguntaron algo parecido y pedí disculpas antes de responder porque la respuesta es súper mal educada. Porque la respuesta real es porque me dio la gana en el sentido de que... Por eso pido disculpas, André, para no quedar aquí como un borde. Pero fue así. O sea, yo llegaba a la conclusión de que la fonética va creando su propio mapa, su propio lenguaje, su propia lógica o ilógica y su propio significado. A mí Otra Joguera sencillamente me sonó bien y por eso lo elegí como título. Había un título anterior muy malo, muy largo y que fue descartado. Y Otra Joguera, como comenté antes, con el tiempo me ha demostrado o desvelado que refiere a la vida B, a la cara B de la vida. Esa que más o menos todos llevamos con nosotros pero que por lo general no expresamos o no exteriorizamos. Y entonces, como dije antes, como el libro va adquiriendo su propia lógica con el tiempo, yo llegué a la conclusión de que las otras hogueras refieren a esa parte oculta pero necesaria y presente siempre en la vida de todo ser humano. Y las hogueras principales pues sería un poco el teatrillo que todos hacemos a diario. Sí, de todas maneras ahora entraremos en el tema del libro. Y yo normalmente cuando hago una presentación intento escapar de las taxonomías, de los análisis técnicos. Eso se lo dejo para mi amigo Nilo Palenzuela que es un doctor y yo soy un poeta y un lector. Entonces intento ser un lector profundo e intento ser un lector que se interroga y se emociona con la obra y eso es lo que intento plantearte. Que creo que en el fondo es lo que el público desea oír e interesarse por una novela y descubrirla por sí mismo. Que al fin y al cabo cada lectura es un hallazgo único. Y a eso vamos a ir ahora a hablar. Así que me gustaría leer una introducción mínima porque me parece importante para el libro y para el ánima del poemario. Aún sopla en mí la optimista esperanza de hallar el puente transitable entre los límites y el infinito. Alejandra Pizarnik. Bien. Creo que sobre ese tema vamos a desarrollar ahora un poquito para hablar de este libro. Pero antes de hablar de este libro me gustaría que hablemos un poquito del libro anterior. me voy de aquí de la diferencia entre la respiración del relato y la respiración de la poesía. ¿Qué ves tú ahí de diferente o cómo has llegado de uno a otro? Pues la verdad es que son dos libros que no tienen nada que ver por un lado y por otro lado quizás sean algo así como primos lejanos o primos políticos. Me voy de aquí que muchos de los que están aquí han leído nace seguramente de muchísimo sufrimiento de muchísimos años de formación de trabajo y es casi el resultado de un sacrificio exagerado seguramente. Mientras que mientras que otras hogueras sin llegar al gozo creativo porque a mí por ejemplo eso no me suele pasar sino a posteriori cuando el libro está terminado pues sí que fue un libro más amable de elaborar que el primero que el amor tenía estaba marcado por un perfeccionismo irreal paranoico seguramente que no me dejaba del todo progresar. Seguramente otras hogueras fue relativamente plácido que tampoco lo fue tanto pero fue relativamente cómodo gracias a Me voy de aquí porque Me voy de aquí ya había ya había digamos invertido muchas horas mucho esfuerzo pero como tú sabes son dos géneros que no que no tienen nada que ver aunque se aunque se parecen claro todo es literatura así como Me voy de aquí hice una criba también de relatos en otras hogueras también hice lo mismo había al principio como al final se quedaron 22 pero al principio creo que había unos 50 y ahí se aparece un poco a los relatos en esa criba hay 22 supervivientes al final pero desde el punto de vista técnico un relato es muy preciso un poema también lo es pero yo diría que incluso incluso más es como alguien que se pela como alguien que le cortas el pelo al yo que sé al 4 pero la poesía a lo mejor quiere que le sigas pelando hasta el 2 pues a lo mejor eso sería un poco un poco la diferencia entre los dos géneros siguiendo con el tema ¿por qué este libro? pues este libro ya digo nace de una manera circunstancial por aquella conversación majorera que yo pensaba que no iba a llegar a ningún sitio sino que iba a escribir ahí dos jarabatos y se iba a quedar en una libreta y no fue así poco a poco fui elaborando más y más hasta tener bueno pues un libro y también responde la gente que me conoce aquí que son la mayoría saben que me gustan mucho los deportes y siempre recuerdo los grandes tenistas siempre dicen que el buen tenista es el que juega todos los 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 grandes slam el que sabe jugar en tierra en hierba en pistas rápidas y yo hice esa analogía con la literatura digo el buen escritor que se aprecia modestamente tiene que dominar varios géneros seguramente me equivoque o no eso es un debate que no tiene respuesta seguramente pero bueno lo pensé así y digo uno tiene que que saber escribir poemas relatos novelas teatro artículos ensayos para ser el escritor total que yo creo que a día de hoy no existe por lo menos yo no yo no conozco a ningún escritor total ni siquiera a Borges Cortázar lo más grande de la historia no hay ningún escritor que haya sido maestro en todos los géneros pero vamos es un intento un intento disparatado y con toda la modestia de intentar formarme mejor picando en el mayor género posible hombre yo creo que que hay contados con los dedos de la mano escritores magníficos que dominan todos los géneros a la hora de escribir pero que son creadores mágicos en uno o en otro estilo porque cada uno tiene que encontrar la voz en la que es más uno por lo menos la experiencia incluso con Cortázar o con Borges que son magníficos hablando de de otras hogueras es curioso la sensación que me quedaba cuando me llamó Isaskun yo ya te tenía alguna preguntita preparada como espectador pero cuando me llamó Isaskun y me dice me están ingresando en urgencia pues ya dije bueno tengo que repasar un poquito la sensación que me dejó el aroma de leer este libro de poema y se me quedó una reflexión de impronta así a voz de pronto en la que me quedó la sensación de que este libro de poema como casi todos los libros de poema cuenta la crónica de un viaje que todo lo vivido es un viaje o infinitos viajes muy cortos o muy largos y que tu experiencia vital como persona también es una crónica del viaje y entonces la sensación que tengo aquí es que narra la poesía también es relato en otro canto que aquí narran los microviajes y no de un héroe como en la odisea sino de lo que somos todos los seres humanos incluso los héroes pequeños antihéroes que encuentran pequeños viajes que pueden ser un viaje de regreso a la isla de regreso a la casa de regreso a la huida a cualquier cosa como vas narrando aquí desde el primer poema hasta el último y tú reflexionas sobre la interperie que encuentras no en la voluntad en la voluntariedad de tu acto o de tu experiencia sino en lo que la vida te brinda que normalmente no tiene nada que ver con lo que uno pretende y esa es la sensación que tengo y ahora quiero que me contestes a eso leyendo los dos últimos versos del último poema porque me parecen interesantes para reflexionar he vuelto con todas las respuestas llámame pues sigo perdido me encanta ese final y creo que da un poco clave para los que lean el libro para retomarlo y releerlo realmente compartes esa pérdida con el lector sí bueno en primer lugar la referencia que haces al viaje total o sea al final como digo me salió un poemario viajero seguramente porque mi propia vida lo ha sido así y es un viaje como por un lado un viaje interior como dije al principio esa cara B que comenté al inicio pero también es un poco el antiviaje también se puede llamar así ¿sabes? el antiviaje porque el lector no va a encontrar ahí los sitios los sitios típicos ¿no? de yo que sé París Madrid Barcelona Londres Nueva York que son preciosos maravillosos pero que yo por lo menos estoy un pelín cansado desde el punto de vista literario el lector va a encontrar ahí sitios en apariencia peligrosos inhóspitos poco atractivos pero que a mí me resultan muy emocionantes porque además los he vivido como puede ser Kosovo como puede ser Corea del Norte como puede ser Guinea-Conakry sitios seguramente que nunca van a estar en una en una agencia de viajes y a los que a los que traté de ir lo más joven posible porque sabía que después iba a ser más complicado y la última frase que has nombrado del último verso del último poema es un poco una especie de reflexión que quizás viene a decir que saber la respuesta no sirve absolutamente de nada sigue uno caminando así como decía como decía Bauman en la sociedad líquida es un poco esa sensación que yo tuve también de ir a descubrir a ver a leer a comerme todo lo que lo que salía a mi paso y venir regresar a casa como has dicho tú como dice a Itaca a las Islas Canarias con mucha experiencia con mucho bagaje con muchas respuestas pero igual de perdido igual de perdido que al principio un poco como el personaje del rey liar al final con el ciego y con el loco al borde del abismo que también en la película de Akira Kurosawa que comentábamos en la presentación anterior esa sí es una película que te gustará sobre Akira Kurosawa que es la mejor interpretación cinematográfica que se ha hecho en cine del rey liar es mi opinión y lo comentaba el otro día con Félix Hormiga amigo tuyo también y coincidíamos los dos es que la mejor adaptación al cine de una obra de teatro tan magnífica como es el rey liar y yo creo que aquí lo que tú planteas si no estás de acuerdo espero que me contradiga es un poco como decía Margarita Usenar con un título que decía el tratado del inútil combate realmente no hay un horizonte al que podamos llegar con certeza solo tenemos la certeza del viaje y en cada paso y en cada aprendizaje pues evidentemente creo que lo que cuentas aquí es que lo único que nos enseña el tener más respuesta es en saber que siempre existen preguntas por descubrir sí y además cuando vivía en África también me daba cuenta o sea uno tenía más tiempo para pensar porque no estaba sujeto a todo ese bombardeo a todo ese bombardeo mediático que tenemos aquí y cuando regresaba a Europa por vacaciones o por trabajo o lo que sea me daba cuenta que aquí con perdón con lo que voy a decir que había una paja mental aquí en Europa de mucho cuidado ¿sabes? que ya era un rizar el rizo entonces me di cuenta de la volatilidad de las palabras también de que me había ido con un discurso y había vuelto con su contrario o sea seguía escuchando las mismas debates en televisión en radio los intelectuales y su contrario también era válido entonces al final digo pero todo esto es mucho más sencillo de lo que parece por un lado y también me di cuenta que eso es imposible pero igual me di cuenta que el libro perfecto es un libro sin palabras un libro en blanco claro pero la gente se pensaría que le estás tomando el pelo si vas a vender un libro que estuviese completamente en blanco aunque hace poco en Dinamarca un pintor hizo una exposición con dos cuadros en blanco y bueno al final el gobierno lo denunció y tuvo que volver el dinero pero detrás de eso yo creo que entiendo a ese artista porque es una impotencia por mucho que digas no o sea puedes crear momentos tal pero las claves ni las ni las vas a a obtener ni tampoco te van a servir de nada y lo que yo acabo de decir seguramente a lo mejor o sea lo contrario también es verdad o sea si tuvieras que voy a ser un poco tramposo sé que no te gusta leer poemas no te lo voy a pedir no me refiero no es que no te guste leer poemas vamos a dejar que las voces de los demás se ofrezcan a leer tus poemas y te los devolvamos los escuche y después seguimos hablando pero antes de que leas José Luis y Carmenza Pablo 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 claro como antes me llamamos más obrero ahora te llamamos perdona amigo y que aquí nos cambiamos los nombres pero no el conocimiento que nos tenemos y el cariño me gustaría que eligieras un poema o si no yo elijo uno al azar y te lo voy a leer y después de los tres poemas elige un poema que le regales a la gente para que la gente se decida a comprar el libro porque quiera reconocer creo que están haciendo señas arriba no sé si es para hablar o para saludar después pasaremos por la gente espero que tengan preguntas y que y que compartan con nosotros y hagamos un conversatorio adecuado sí te arriesgas a elegir un poema que nos regales a todos uno tú yo lo leo improvisadamente vale perdónenme la improvisación voy a elegir borrachos de hamburgo ¿sabes la página? no ¿me dijiste? borrachos de hamburgo ah lo encontraré ya está es la segunda vez que lo voy a leer porque lo leí cuando me leí el libro entre anoche y esta mañana perdónenme la improvisación perfecto ¿ahora mejor? muy bien borrachos de hamburgo ¿qué dirán los borrachos de hamburgo? un sentido común sosobrante murmuraba cuando encontraste aquel trabajo de competente economista entre cabezas multiculturales te supiste apresado por la opción burguesa feliz pero añoraste la guarida de los marginados por un instante el autobús rolloso escarbar tres euros bajo los cuencos un trago y la humedad del pasillo de moquetas incompleto frente a los otros te quejaste del fantasma en el que te reencarnabas vida de pantalla y clics en la única habitación iluminada del serato quisiste saludar al mendigo desde el último piso reclamar una senda brillante entre los callejones infectados con la voluntad del alcalde recién elegido que decepciona al tercer mes prometiste volver al barro echarte a perder por las alcantarillas sueldo trabajo un motivo matinal era eso en el porche blanco pensabas en los borrachos de hamburgo mientras acelerabas decías perdón 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 pues muchas gracias ese poema diría diría que es bastante bastante autobiográfico y y responde pues a a las voladas del cerebro que uno no sabe por qué por qué le viene pero recuerdo que yo acabo de sacar mi oposición para el servicio exterior de la Unión Europea después de muchos años de trabajo y mi primera reunión en Bruselas no sé por qué me llegó una voz y digo claro unos meses antes que no tenía un duro y estaba ahí un poco hecho polvo y tal estaba ahí pues eso rascando escarbando tres euros debajo de un cuenco para jugar un partido de pádel me acuerdo que no tenía un duro y tenía que buscar el dinero ahí y de repente por fin lo había logrado pero de repente como que eché un poco de menos la vida la vida del marginado como digo ahí pues y no sé por qué me vinieron a la mente Borracho de Hamburgo una ciudad que no que no he visitado por cierto bien invitamos a Pablo a leer un poema sí Pablo y después y después Carmenza 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 nos han puesto aquí una tarea complicada yo creo que es la primera que voy a leer un poema por lo general la poesía no es mi género y no lo leo mucho y más sobre todo cuando escuchas leer poemas a dos maravillosos poetas no se te está escuchando bien no digo que es una responsabilidad leer un poema y sobre todo cuando aquí en Tenerife tenemos dos grandísimos lectores de poemas que a veces hemos tenido la suerte de escuchar una es Elsa López no sé si conocen a Elsa López y la manera en la que ella lee los poemas que es una auténtica delicia con todos los tonos de su voz y otro es Alberto Mar que es un escritor dramaturgo también con un torrente de voz que lee de una manera desorbitada entonces yo voy a leer el poema por primera vez un poema y no lo haré como ellos pero bueno allá voy se llama turista turista de la fiebre cansado del abrazo rechazó los besos las playas de carne y las palmeras de siempre ignoró el yate el mojito y dejó atrás un paraíso certificado de brisas serviles buscó jaquecas abismos herpes y pus y se alejó el encuentro de una fiebre despreciada y perpleja por tanto afecto fue una sobredosis de sol y playa explicó a los incrédulos de verano sencillo y bachata hasta en la sopa una esquina antipática le hizo sendero y un hogar de espinas Pyongyang Conakry albergaron al turista de la fiebre en Mitrovica estalló de pronto en risas de loco divertido se burló de sí mismo y de sus cosas seguía durmiendo mal veo que nadie aplaude y no sé qué está gustando no está gustando bueno Pablo muchísimas gracias para mí es un honor que Pablo Martín Carvajal lea un poema de mi libro Pablo la mayoría lo conocerán es escritor muy buen escritor además chicharrero y cuyo último libro tal vez agar he disfrutado muchísimo además nos une el amor por África y muchos temas más también en el chicharro escribimos más o menos ¿cómo? ¿perdón? es broma es broma es verdad sí al principio me llamó más obrero no sé por qué tenemos escritores en Canarias muy interesantes en todas las islas sí sí de eso podemos que conste que amo Fuerteventura que viví ahí y me encantó pero soy de Lanzarote claro cada uno ama su orilla y las orillas cercanas también Carmenza Carmenza yo tengo un buen tono de voz si no no se oye en la grabación ay que lástima vamos a ver el poema se titula Regreso sobre tobillos trémulos he vuelto al lugar que no me vio nacer es un minúsculo territorio con patas de mosquito que expulsa un aliento local de sosa cáustica las caras de toda la vida tan cambiadas es la tierra que me tendió la alfombra de mi niñez la casa un cariño marché siempre que pude a la búsqueda de un enigma inexistente creí hallar la salvación en playas lejanas en acentos fineses en risas perdidas regreso con las manos vacías de rica experiencia caminando solitario a la casa de un irreal placer retrospectivo de la disección inútil del pretérito anterior ¿puedo entrar en alguna verdad? soy los tumbos y la certeza del desconcierto viaje cerebral apártate he vuelto con todas las respuestas llámame pues sigo perdido muchísimas gracias Carmenza también la conocen todos no sé si la gente a lo mejor quiere yo creo que podemos pasar a un turno de preguntas el que quiera preguntar levante la mano y le acercarán un micro espero que haya alguna pregunta para hacerla Carlos si 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 no pero es que es que si no no queda en la grabación si tu respuesta pero no su pregunta realmente no es una pregunta que yo me imagino que el título otra joguera te refiere a ese otro yo a ese inconsciente que se manifiesta pues aprovechando cualquier ocasión como fue en Fuerteventura en la conversación de aquel matrimonio en aquel bar puede ser así que el inconsciente que se aprovecha situaciones para manifestarse pienso yo que como sociólogo también puede que te haya inspirado sí 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 totalmente como como dije al principio a veces yo estaba yo estaba guiado única y exclusivamente por la fonética al principio por el sonido de las palabras o sea me sonaban bien y eso era todo y luego la la lógica y la historia vino después entonces la conversación en el en el cotillo fue así aparentemente abstracta anodina incluso pues no sé sin importancia pero me sonaba bien no sé me sonaba bien me parecía agradable a los oídos y sí el inconsciente está completamente presente y trabajando todo el rato Pablo Carlos yo siempre cuando te escucho siempre me sorprende esa decisión que tomaste o que se lee en las introducciones de tus libros en las contraportadas de dejar tu carrera por dedicarte a un tema tan complicado como es la literatura esa carrera en que dejaste es una hoguera que aprendiste que más te es un pasado para en una hoguera para abrir un futuro nuevo cómo has afrontado ese proceso pues mira igual suena un poco cursi pero es como dejar a alguien que te gusta por alguien de quien estás enamorado o sea esa sería un poco la idea me gustaba lo que hacía lo pasé muy bien y experiencias inolvidables pero el latido literario era tan tan fuerte que era que era que que debía ser atendido eso pena de convertirme en un frustrado seguramente sí con dinero con todo hecho y tal pero me va a dar más paz si llego a 80 años si Dios quiere ver una hilera de libros escritos que verme una pensión llena de que también me gustaría pero pero no es mi prioridad sé que suena demasiado romántico pero pero es la es la pura verdad es la pura hoguera bueno si sale alguna pregunta más estamos dispuestos mientras tanto yo creo que espero yo que llevo 40 y pico años escribiendo que cuando tú los lleves leas alguno de tus primeros libros ¿cuántos años tienes? yo tengo 62 en mayo ¿qué dices? si es que los dragones en vez tienes mucho menos es que es un problema de ser un ser mitológico los dragones envejecemos otro tiempo no nos preocupa demasiado ya nos llegará el momento mientras tanto empecé a sumar 40 años escribiendo llevo más llevo desde el 77 pero espero que cuando tú lleves unos añitos más que vas por buen camino por lo menos mis ojos de lector le agrada leer lo que escribe espero que a los demás también ahora leeré un texto de final espero que cuando te releas a ti en la perspectiva del tiempo te emociones y te descubras no te reconozcas sino que descubras un yo que te predice en el futuro eso es lo más mágico que podemos tener los escritores y sobre todo que llegue alguien cuando tú pienses que no le importas a nadie y te cuente algo que le ha sucedido porque te ha leído y ese es mi deseo y mi voluntad con todos los que escriben que encuentren un lugar para tocar al otro y que el otro nos lo devuelva con su mirada eso es lo que te deseo voy a leer para despedir antes quiero agradecer al TEA al Espacio de las Artes por este ciclo tan maravilloso que nos permite traer a gente como Carlos Bataglini en otros casos a mí y a otras personas a Isasku que por desgracia por un motivo ajeno a su voluntad no ha podido estar que además curiosamente esta mañana hablábamos y le decía pues no me importaría a mí entrevistar a Carlos y mira tú por dónde me tocó un placer voy a leerles un texto que viene en la contraportada como invitación creo yo que me he leído el libro que merece la pena leerse hay un personaje Carlos Bataglini el poeta y muchos rostros del mismo ser como somos todos y una historia múltiple como son nuestras las historias eso es lo que narra en este pedacito de texto en la contraportada creo que es un lector digno de leerse y sobre todo de disfrutarlo creo que lo van a disfrutar leo esto y le paso la palabra a Carlos para que diga termine sentencia y agradezca la presencia del público ahora estaremos fuera podrá dedicarles libros podrán hablar con él decirle cosas hacerle preguntas indecentes ya que aquí públicamente no se las hacen dice en la contraportada una sucesión de lugares y personajes tan heterogéneos como originalmente retratados a través de una presencia cercana otras hogueras es un encuentro múltiple y a la vez un viaje con muy diferentes perfiles y destinos que nos miran a la cara y nos interpelan a ser parte de un recorrido vital compuesto de ironías y críticas pasión y desapego memoria y ausencia aflicción y euforia el mundo que pisamos bienvenido a los viajes de Zimbab el marino Carlos Bataglini te cedo la palabra amigo bueno veo que desde que dije que no aplaudí empieza todo el mundo aplaudía así que muchísimas gracias nada un placer y muchísimas gracias a Roberto que también es un escritor que merece mucho la pena ser leído todo un honor que me haya presentado otra hoguera lo único que me queda decir pues que estoy encantado de de venir una vez más a Tenerife que espero volver cuando cuando publique el siguiente libro y nada más queda el teaser un vídeo que vamos a poner la mayoría de ustedes lo habrán visto porque yo me dedico a bombardear a todos los asistentes unos días antes de las presentaciones pero ahora lo van a ver con pantalla grande así que y nada y después después pasamos al libro así que nada muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos y todas aplausos gracias Gracias.